S.W.A.T Vas en primer lugar. Vas en primer lugar. Doble muerte. Vas en primer lugar. Vas en primer lugar. Doble muerte. ¡Triple muerte! ¡Exterminio! ¡Doble muerte! ¡Triple muerte! ¡Exterminio! ¡Vas en primer lugar! ¡Triple muerte! ¡Triple muerte! ¡Racha asesina! ¡Racha asesina! ¡No puedo muerte! ¡Venganza! ¡Gracias! Doble muerte. Fin del fuego.